Un artefacto explotó en un vehículo que estaba estacionado a 300 metros de la cárcel de Loja. El carro sería de un agente penitenciario que se ha prestado a colaborar con el traslado de dos reclusos desde Loja a los centros de privación de las provincias de Santo Domingo y de Los Ríos. Esto en cumplimiento por una orden judicial. De momento no se ha determinado qué tipo de explosivo se usó en el auto, pero se confirmó que el traslado de Los Ríos dispuesto por un juez sí se cumplió. No se registraron personas heridas, solo daños al vehículo.